¡Papá! 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 ¡Ey! ¡Vamos a ver el cabrón de México! ¡Vamos a ver el cabrón de México! ¡Me dicen que no es el cabrón de México! ¡Para la noche es el cabrón de México! ¡Chapaneco, pero con suerte! ¡Porque si me salgo un cabrón de guerra fue a ver! ¡Vaya! ¡Vamos a ver el cabrón de México! ¡Vaya! ¡Étos muertos! ¡Soy Bernal Sinamor! ¡No me cerro de las olas! ¡Y en sí que le empezó a morar! ¡Ay, que no es el cabrón de México! ¡A los sueños de los niños! ¡Cuando apreses un tepán suave. ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! Por Dios y por Dios, por Dios y por Dios El cielo de toda la vida Y de tu espuma y de tu espuma Pues que se le tome la dedica ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Soy jugando a todos! ¿Cómo hemos jugado? Sabiendo lo van a hacer, se lo hicieron así, se los invitaron Porque se van a vestir a los ojos Sabiendo que se empezó de la mañanita de mí Como para la raza que está por este lado, no hay que hacer por todas las chingadas. Pero vamos a requirirle por todas las razas. No sé si, no sé si, no sé si. Si eres mi tienda, porque también no sabes pensarlo. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡More положen! ¡Si es la bestísima ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva!